Es que la Nayeli quiere alquilar un rancho, con piscina, llevar las bocinas, que haya fruxes, comida, y que en la noche pachangón, dice. Ante todo fruxes y comida que tiene que ir. Vaya, vaya. Porque voy a ir desde allí. Pero primero que el celular, dice la Nayeli. Pero como hay una hermana que tanto la quiere, la va a comer. Que le quiera un fresco de aquellos que hay, viste. De ponche. Que le echan fruxes. Con este, con... Con gomitas. Con gomitas. Gomitas y todo. Y un tequilazo. Un tequilazo, dice acá. Una gaseos spray. Y todo, allí vamos a hacer. Me mira, bueno. Yo no tomo eso, pero... Tomaría. Ya va a ver. Tomaría, ya, güey. Como está embarazada. Pero quiero el teléfono primero. O sea, si no ha comprado el teléfono antes de mi cumpleaños, entonces no lo va a ver Pachacón. O sea, lo puede hacer después de mi cumpleaños. No, porque voy a quedar pobre. Hay ranchos que valen 50, 60 dólares. Todo un día. Ay, qué galba. Yo sé, yo sé que, yo sé que le van a mandar para hacer eso. Tanto dinero. ¿Cuánto año? ¿Cuándo cumpleaños? 15 de septiembre. 15 de septiembre. Vaya, vayan anotándolo ahí los suscriptores. Ah, 15 de septiembre. ¿Y más que va a ser para pasar a la mayor de edad? Qué hijo de puya, me. Por eso lo quiero celebrar, porque no he quedado con el sentimiento de que no he celebrado mis 15 años. Pero quiero celebrar este. Hermanita, dígale. Hermanita. Hermanita. Ya ve que ella le va a tronar. Ya me caía. Aquí el piquetón chullando. Me rascó. ¿Te gusta que te chullen otra cosa? ¿A dónde le rayó? Yo quería que me la pasaron chullando y todo aquí. Yo quería que me pasara por todo aquí, pero no me pasó. Paso de paso, papá. Estás pichando. Pues, a ver, allí vamos a ver si ponemos cara de... ¿Cara de chucho? De chumpe. De chumpe para pedirle a los pichos. ¿Cómo le va a pedir? Yo se leíste preparando ya con... ¿Cómo le va a pedir? ¿Cara de chumpe? Ya que la casa con uno juguete a mí. No alcanza. No, no alcanza. ¿Cómo? Uno, doscientos mil a trescientos mil. ¿Cuál? Demasiado ya que ya... Con unos cuatro. ¿Hm? Para hacer... Uno, cuatrocientos dólares, quinientos, renta al rancho. ¿Qué? Y le hace comida. Bien. Espera, es que le retar un rancho. ¿Cara todo? No, la garita... Ahí va bien... Pero si yo quiero hacer comida solo para aquí, nosotros, y allí, y mi mami. Hay unos trescientos, cuatrocientos. Unos trescientos dólares le alcanza. Si va a dar, depende de lo que va a dar, porque si va a dar una carne, él le va a dar... No, no, la carne ya me tiene aburrida. ¡Guau, niña! ¡Ay, que muchas veces que no estamos... Hay que colocarme todo. Ay, que te se dio una empachada con él. Pero, ay, para ti, este... Mire, pues, usted puede comer pollo y nosotros carne. No hay problema. O si usted puede comer también... O pescado. Qué rico ya vino. Si hiciera una comida de pescado, o diera camarones, le juega más. Camarones al ajillo, dijo la Jessica. ¿Cómo es el ajillo? Solo camarones al ajillo, dice ella. ¿Cómo le avienta? No, es que sí es rico. Ay, yo prefiero... Si está el pollo, la carne, yo prefiero los camarones. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Mmm! Bueno, ya no vamos a los camarones. Imagínese, la libre camarón estaba a 5, después tuvo a 6, 7, 8, y hoy vale 10. ¿Cuál era la libra? Sí. La libre camarón vale 10 dólares. ¿A aquel día va Miguel que dio a 3 libras, 9 dólares? Va, 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 que vea, 9 dólares le costó ella que la fue a la garita, vaya a comprar la cara sucia, 12 dólares. ¡Bastadísimo! 9 dólares. Y en la garita valía 5 dólares la libra. Sí. Bien barata. Y hoy a 9 está en la garita. Se ha apreciado. No hombre. Por eso le digo, 12 fuimos a... Fuimos con la Jessica, vamos a buscar a los maricos a la cara sucia. 12 dólares la libre camarón. Y unos camarones que hasta recocidos están ahí de tanto tenerlos. Ajá, a mí no me gusta, me gusta. ¿Pero compraron pulpo o no compraron pulpo? No sé, como supuestamente... Es que... Pero es que... Unos que van al puerto, de aquí a la garita la van a traer ellos. A mí casi el calamar, casi no mucho me gustó. No es que el pulpo es ese. Ajá, el calamar casi no mucho. Yo quiero probarlo. El pulpo sí. El pulpo sí lo quise probar yo. Pero el calam... ¿Ah? Cuca, langosta... ¿Dónde? Como si entramos y todavía... Cuca, langosta, camarona... Va a ir una gran... Creo que jureles también. ¿Ah? Jureles. Jureles. Ya, fileteados. Ajá. Jureles, cuca, langosta... Jureles, sopa cierre. Jaivas. También va a llevar. Pero sí cuesta. Le decía... Y le decía... Y le decía yo. Consciente le decía yo. Para nosotros. Pero es que ella quería que toda la familia aquí va. Ajá, aquí. Ajá. Que no le ayudaba para ella. No, que quería una comida para todo. Como que dice... Si a vos te vas a mandar 100 pesos. Vos la agarraba. A vos... Con tal que sea tuya. Pero ella dijo... No. Yo quiero que coman todo. Digo... Entonces pidió... Mejor dijo... No. No me dé el pistamino que dé más... Y que comamos todo. Así fue que... Y cabal. Hecho y hecho. Bien chivo. Ah, el ratito estaba... Día de que más... Día que... Día que... De los tacos de Lizzie. De la horneida. Ah, sí. La horneida. Bastante. La horneida. Ya llegaron... Ya llegaron casi... Ni gramos de flores. Ni vestidas. Ya llegaron casi todos allá. Y ahora... Todos los días vamos a estar... Oh, sí. Un combino de Newton. De Newton. De Newton que ya está trabajando. Tiene que mandar. De la Melissa también. Ya no está trabajando. Pues y después... Yo digo... No te muevas así tampoco. No te muevas. 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 Ah, Pisto, Pisto. Un burro que te... Pisto. Así dije... Que cuando te picas la mano... Ya me está picando el pan... A ver qué puchito. Uy, eh. Pisto, Pisto. Ah, Pisto, quiere. ¿Qué quiere? Pisto, quiere. Pisto, quiere. Pico, y... Pisto. Ah... Pico. 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 Ah, le pica. Voy a... Anayeli le pica. Ah, puede querer. A ver. ¿Qué quiere decir? Anayeli le pica, dice. Pero le mando. Para arriba. Es que tienes que meter la cabeza. Ah, sí. Ah, de hecho. Ajá. Se mozó. No anda viviendo, a ver qué. Miren, mete la cabeza. Vea, aquí lo voy a enseñar. Ya va a colocar piegas. Sí. No quiero hacer piegas. Sí, 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 sí. Pues sí, oh, maniando. Oye, le he esperto asistido. A ver, va a ver o no va a haber papo. ¿Va a ver o no va a haber? ¿Va a ver o no va a haber? Pues, mire. Yo he planeado, va. Pero ahorita no le falta lo principal. En septiembre, va. Después, en septiembre es que siga octubre. A octubre. Después, para la suya. Va a ver o no va a haber. Va a ver también. ¿Va a ver o no va a haber? No sé, no se sabe. Pero Dios, sí, pero... ¿Va a ver o no va a haber Dios? Estamos con vida y Dios lo regaló otro año más. Entonces, se les podría decir que un... Más o menos ahí, que sigo. O este sí lo quiero celebrar yo. ¿Y qué? ¿Qué pensabas vos ahí dar? ¿Un comidazo? Como el año pasado, que hizo como una carne. ¿Un comidazo? Parece que en ese tiempo estaba como Newton. Creo que en ese tiempo la mía, Newton estaba... Ah, sí. Y cayó un gran agua. Sí, le cayó un gran agua. No Eyes. No.